Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Pokémon GO Y continuamos en el mismo modo de Pokémon GO Que subí la otra vez que jugué Y que ya sabéis que me mola un montón Aún nos quedan por conseguir 6 Pokémon más Tengo 154 en la Pokédex De 160 totales que hay Así que vamos a ver si hoy encontramos alguno de los 6 que me faltan por conseguir Y, por cierto, como siempre me habéis pillado por aquí algunos de vosotros Así que un saludo a todos los que estéis por aquí Y poquito más chicos, madre mía Acaban de poner, o sea, ahora mismo estoy escuchando Bueno, vosotros no, porque la he quitado Obviamente, pero es la canción de Moana Ah, sí, imaginaos ¿Sabes? El nivel de copyright que tiene la música de este juego Aquí vamos, dejo un poco la música esta Y me cierran el canal en 10 segundos Increíble Vamos a ver Vamos a dar una vuelta de cita He conseguido, por cierto, un par de huevos Pero huevos verdes, ¿vale? Eso que significa, pues que son huevos de un kilómetro Y que me van a tocar básicamente, bueno, aquí lo veis Vamos a activarlos, por activarlos, pero Me van a tocar Pokémon de nivel muy bajo Entonces, bueno, ¿es posible que alguno de los nuevos me toque? ¿Dónde aparecerá el uno? La pregunta primera de todo es ¿Los nuevos aparecen en los huevos? Porque la verdad es que no tengo ni idea Pero bueno, oye Lo veremos ¡Hombre! Un Fearow Me lo llevo Así, puesto, tal cual Para el regalo Vámonos Hola de nuevo Me pone alguien No sé quién Dame un abrazo Me pone Dame un abrazo Un abrazo Te lo daría Un abrazo virtual Para ti, para siempre A ver, vamos a subir Vamos a pillar A dar una ¿Sabes? La típica vuelta de rutilla Para recoger las Poképaradas Y ¿Te imaginas que me toca un huevo de legendario? Hombre, la verdad es que de los nuevos Creo que no hay ninguno legendario Creo Corregidme si me equivoco Porque sigo sin saber Cuáles son los otros Pokémon Que hay ¿Vale? Por conseguir Dame un huevo negro No, la verdad Vale, os lo voy a enseñar básicamente Para que los veáis Y Igual que la otra vez Me decís en los comentarios ¿Qué Pokémon son los que me faltan? ¿Vale? Estos de aquí que están en negros ¿Qué Pokémon son? Porque yo no lo sé No lo sé ¿Aquí hay alguno legendario? Yo creo que no Pero a lo mejor sí A lo mejor algún otro Como no lo sé Básicamente Pero así por la forma No tengo mucha idea Así que nada Ah, me dijisteis Para variar Mían En el minuto 9, 14, 24, 85 Te pasaste un Pokémon De los nuevos Que justo creo que lo vi Luego en el vídeo Viendo el vídeo lo vi Y me había aparecido justo aquí En la Poképarada Pero es eso Me tenías a hablar A comentar y demás el vídeo Y bueno A veces se te pasa, ¿no? Con Pokémon Hoy me veo como que con mucha luz ¿No? O sea, me pongo las dos pantallas Para que me ilumine más Porque no tengo ningún foco Y... Y... Joder, se me ve como que con mucha luz Vale, vamos a la cueva Es decir que no puedo colocar la música De aquí del juego Pero me gusta Es una musiquita guay ¿Sabes? ¡Un Bonita! Bueno, bueno Es el destino Y un... ¿Un Dotrio? ¿Un Dotrio? ¿Un Dotrio? También lo tengo ya Pero bueno, ya lo pillamos A ver Poképarada No me daréis un huevo negro, ¿verdad? Si es que me la voy a venir No me la vais a dar ¿Dónde está Mian? Pues aquí En el mundo Ya sabéis que cuando juego aquí Básicamente estoy Constantemente dando vueltas Por lo que no estoy en un sitio en concreto Muchas veces me hace gracia por eso Porque... Y además es algo que he comentado más de una vez, ¿no? ¿Dónde está Mian? Es que aquí estoy todo el rato No es aquello que digas Me quedo en un sitio fijo Sino que estoy todo el rato moviéndome Y por lo tanto, pues No estoy en un sitio en concreto Así que yo que sé Yo imagino que si Yo que sé Os ponéis a dar una vuelta Me vais a acabar encontrando De hecho Ya hay uno que me va siguiendo Esto no me... No me gusta, tío Que me... Que me sigáis Porque me sale mal, básicamente, ¿no? Quiero que... Vosotros también juguéis Deis una vuelta a vosotros Y cojáis vuestros Pokémon Yo entiendo que queréis salir en el vídeo Mira otro huevo ¡Bueno, bueno! Dos huevos ¡Ojo! Un huevo azul ya, ¿eh? Bueno, y ahí está mi compañero Mi compañero... No sé Cómo llamar Ya... Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Porque me lo veo tantas veces ¿Cómo te voy a llamar? Te voy a llamar... Eh... ¿Cómo se puede llamar? No sé Yo qué sé, tío Desde que soy más malo para los nombres Yo soy muy malo para los nombres Antonio Se va a llamar Antonio Ya está Yo es que a todo lo llamo Antonio A todo lo llamo Antonio yo Vamos a ver Eh... Huevos Este ya estará listo para abrir Vamos a abrirlo Como mínimo, oye Y... A ver qué nos sale Así a primera vista No veo ningún Pokémon de los nuevos Así que... No sé si saldrá en algún huevo Sinceramente Aquello que digas tú A lo mejor sale en el huevo azul Vamos a probarlo Oye No perdemos nada, ¿verdad? Claro que no Y aquello de allí que es un... Un Golduck Es un Golduck, creo Así que... Pues pasando un poquito ¡Ojito que estoy viendo allí! Eso es un Pokémon de los nuevos, ¿eh? ¡Eso es un Pokémon de los nuevos! Que no me lo quiten aquí, por Dios ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Un Sneasel! Y me encanta, me encanta Porque en cada vídeo, ¿sabes? Como... Parece como los planetas se alinean Y dicen Que Mian está grabando Vamos a darle un Pokémon de los nuevos Al pobre que... Que se tranquilice Porque en el vídeo anterior Creo que conseguí dos o tres Dos o tres No sé cuántos Vamos a verlo Ojo que estoy viendo allí más Pokémon Vale, no Es un Kakuna Vale Eh... A ver Conseguí, pues... Dos Conseguí estos dos Y ahora El Sneasel este Que tampoco lo conocía A ver A lo mejor algún de vosotros Lo ha adivinado en el chat Ah, todo puede ser Vale, chicos Vamos a continuar dando una vueltecita A ver qué encontramos Ya os comenté en su día Que me encanta este mundo De hecho, muchos de vosotros Ya lo sabéis Porque me lo pusisteis en los comentarios Me hizo gracia Porque uno de vosotros Eh... Justo el día que lo encontré Me llegó un comentario por YouTube De un suscriptor Que me decía ¡Mian! Eh... Han actualizado por fin El... El Raul Pokémon GO Que tanto te gusta, ¿no? Eh... Podrías entrar, tal Y yo ya había grabado, ¿sabes? Y fui como gracioso porque Estáis ahí pendientes Eso me gusta Estáis ahí pendientes A la mínima de... De... ¿Sabes? De todo Y os fijáis en todos los detalles A ver Uy... Me duele un montón Aquí en el labio Por dentro Me ha salido como una llaguita Me cago en la leche Yo es que... Soy propenso a estas tonterías Pero claro Luego como... Como... Me dedico a comentar todo el día Pues imaginaos, ¿no? El hecho de tener una llaguita aquí dentro La tengo aquí en el labio, tío Pero por dentro ¡Guau! Y molesta Porque claro De tanto hablar Obviamente Moves el labio Y... ¡Uf! ¡Uf! Madre mía Me tiene la llaguita Loco, macho Increíble Me encantan los temas que ponen De verdad Música guapa, ¿eh? Además es muy variada Lástima no poder ponerla Porque... Vale Copyright Ese es increíble Amo tus vídeos Pues muchas gracias De verdad Y yo os amo a vosotros De aquí a la luna A ver Vale, vamos a subir A ver si pillamos esta pokeparada Y luego me voy al muelle ¡Hombre! Han colocado un cebo Aquí fue donde... El fatídico día Donde me salté un Pokémon Otro huevo azul Me encanta De verdad Gracias Me alegra que me deis huevos azules ¡Ah! ¡El whopper! Me faltaba Me faltaba ¡Ahí lo tenemos! Ya tenemos dos Chaval, dos Es que no me sale ni la voz Dos Más Ahí está Vamos a verlo Perfecto Pues mira, únicamente me faltan cuatro ¿Serán estos... Algunos de estos Un legendario? Este de aquí es como un pájaro Que lo sé O sea Veo la sombra y reconozco Lo que es la figura de Pokémon Pero no sé cómo se llama Ni tampoco sé si es legendario Pero lo reconozco Y... Bueno, no sé Y este de aquí no tengo ni idea ¿Qué es esto? Y esto tampoco sé Y esto... No sé No sé, de verdad Increíble Es que hay tantos Pokémon, macho Es que hay como... ¿Cuántos? ¿Ochocentos? ¿Novecientos? Madre mía Abrazo de oso me pone Venga, va Un abracito de oso A ver Pues... Ya tenemos este El huevo azul Uy, madre mía Esto parpatea como que mucho, ¿no? ¡Tú! Me están engañando Si sale los mismos Pokémon Que en el huevo verde Madre mía Vale, clicamos al otro huevo azul Ahí lo tenemos Vale, chicos Hecho esto Yo creo que... No sé si quedarme, sinceramente A ver, podemos... Lo que no sé Es por qué pierdo la experiencia, tío Cada vez que entro O sea No sé si os acordáis Bueno, de hecho podéis verlo Porque está grabado En el último vídeo Mira un flareón Que va a venirse con papi Uy, dos Que no localizo el... Es que como tengo las dos pantallas A la mínima que muevo mucho el ratón Hacia la derecha Se me mete el ratón en la otra pantalla Y es como que... ¿Dónde se ha metido el ratón? No lo veo Em... No sé qué se estaba diciendo Es que de verdad que me voy, me voy Se me va la cabeza Ah, sí, los puntos Los... Los puntos Em... El otro día Yo qué sé Dejé el juego con 1.600 o 1.800 puntos Y ahora entro Y tengo 1.000 o 1.200 No entiendo, de verdad No sé No sé por qué Vale Mira este Va desnudo Madre mía Pero serás exhibicionista Me cago en todo Vale Un Bellsprout Un... Un Geodude No me interesan mucho Si pierdo los puntos La verdad es que... A ver Que a lo mejor ha sido un fallo ¿No? También puede ser ¡Hombre! Un Cloister Vámonos Un Cloister Que yo creo que está como un poco Basado en una especie de... De ostra, ¿no? Parece una ostra, macho A mí que no me engañen Vale, chicos Es que yo estoy escuchando la música Y está todo guapa Vale, me voy al muelle Ojo el Eevee Un Eevee que pone muy común Pero también es muy bonito ¿Verdad? Ala, vámonos Este me encanta Creo que es el más grande de todos, ¿eh? Incluso más grande que el Role Pokémon Go 2 Del otro, ¿sabes? Creo que este es más... Bueno, creo no Es más grande, fijo, vamos Pero bastante más grande, además Muy guapo este mundo Me encanta Vale Eh... Otra vez con dónde está Mian Me cago en todo Que no estoy No me busquéis No me busquéis que no estoy Ahí está Eh... Yo sé que muchos... Esto lo comento así mientras voy dando vueltas Eh... Siempre me pedís, ¿no? Ah, pues sube esto Ah, pues sube lo otro Tenéis que tener en cuenta Que no puedo subir ocho vídeos al día Entonces Intento que haya cada día Un poquito de lo que os gusta a todos Un poquito de todo Otro guapo azul De verdad Me... Me... No sé Que voy a... Me los voy a comer Al final Vale, vamos a... ¡Ah! ¡No! ¿Por qué salía el dibujo en verde? ¿Por qué salía en verde si no es verde? No entiendo La he liado Creo que la he liado, ¿eh? Eh... Eso Intento subir pues un poquito de todo, ¿no? Y que... Yo que sé Ahora que hacía días que no subía Roblox Pokémon GO Pues... Lo subo, ¿no? Yo que sé Roblox intento que tengáis siempre Porque sé que os gusta mucho Yo me lo he pasado muy bien Porque además Roblox lo bueno que tiene es que me da Me da, pues, eh... Un abanico enorme de vídeos para subir, ¿no? De un montón de juegos diferentes Y eso me encanta Eh... Pero bueno, intento, ¿no? Que tengáis un poquito de todo También con Minecraft O subo algún minijuego O subo la serie de Minecraft original Que me lo estoy pasando genial Me encanta la serie Eh... O bueno Pues eso, ¿no? Un poquito de todo Clash Royale de vez en cuando También he subido Clash Royale antes de este vídeo, por cierto Eh... Mian Gamer eres tú Soy yo Ahí está Eh... Y eso Entonces, joder De verdad, entenderlo Que si algún día no tenéis algo Pues que... A lo mejor lo tenéis el día siguiente O a los dos días Que seáis un poquito pacientes Porque no puedo subir Diez vídeos al día ¿Vale? Esto lo comento Pues ya Mientras damos una vuelta ¿Dónde está mi compañero Mi amigo Antonio? No sé dónde está Antonio Eh... Un Ekans Que te voy a coger Solo porque te veo aquí Vamos Si no, no te cogía Ya te lo digo A ver ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos estupendísimamente Tampoco quiero fliparme Un cabuto Porque ya he cogido Dos de los nuevos Lo cual Yo me di por satisfecho ¿Vale? Tampoco quiero ser una agonía Y cogerlos todos En un solo vídeo ¿Por qué? Me gustaría volver A este mundo Y... Si los cojo todos ahora Pues qué El próximo día Nos quedamos sin nada ¿No? Vamos a ver Que si lo veo Luego lo voy a coger Eso está clarísimo Si veo otro Uno de los nuevos Está claro que lo voy a coger No lo voy a dejar pasar Vale De aquí nos vamos A la cueva Me encanta la rutilla Vale Ningún huevo Otra vez la canción de Moala Me cago en todo Vale A ver qué nos das ahora Increíble Vale El otro azul también Voy a poner Hola Porque es que no quiero Que se piensen Que soy un... ¿Eh? Un borde Y no digo nada Vale Por cierto La canción de Moana Para el que no lo sepa Está interpretada Por... Alesia Cara Que por cierto Es una cantata Que me gusta mucho Y... Mola Mola La verdad Que está muy chula La canción A ver Ahí arriba han colocado Un cebo Pues mira Igual acabo Ay Pues ya no hay cebo Ya se acabó el cebo Increíble Se acabó Mira No hay entails Que paso Paso olímpicamente Eres tú Porque sí que soy yo Me cago en todo Los nombres no se pueden copiar Vale En Roblox O sea Si hay Mian Gamer Solo hay uno A lo mejor hay otro que se llama Mian Gamer Pro O Mian Gamer 8 Pero tal cual como lo veis Solo hay uno Me refiero O sea En el sentido de ese De que no se pueden copiar Los nombres Son únicos Entonces Pues eso Si me veis Es que soy yo Fijo Vamos Vale Voy a subir al parking Vale Estoy leyendo Voy leyendo Mientras camino Voy leyendo ¿Sabes? Lo que pasa es que vosotros no lo veis Porque está la cámara Pero vamos Me estáis ahí escribiendo a tope Y os voy leyendo un poquito No os puedo responder Vale Porque si me pongo a responder Pues ya ves tú que vídeo ¿No? La gente se aburriría diciéndome Bueno Vas a dejar de escribir Pero Vale Al menos os leo Un Zubat Bueno Un Zubat ¿Sabes? Uf Vaya Ojito Me encantan los Zubat Un huevo negro Otro huevo azul Mira ¿Sabes lo que te digo? Métete los huevos azules Por donde yo te diga Vale Este huevo está a puntito Ti-ti-ri-ri Ti-ti-ri-ti-ti Estoy cantando Porque es que me vengo arriba Eh Me voy moviendo Dios que me quedo sin voz De verdad Eh Me voy moviendo únicamente Para contabilizar Digamos Los metros Y abrir el huevo azul ¿Vale? Que lo tengo ahí A puntito de abrirse Eh Hazme amigo Hazme amigo Soy Zub Esta es otra cosa Que también os comento mucho Pero entiendo que llegáis siempre Gente nueva Y que no lo sabéis Y lo preguntáis siempre Eh Ya os he comentado Que tengo Uy mira Este es especial Este da más puntos Hermanite Eh Que tengo muchísimas peticiones En cola ¿Vale? Y me encantaría Poder aceptaros a todos Y tener ahí 20.000 personas Pero es que no puedo Y Ahora mismo tengo Como 11.000 o 12.000 Peticiones en cola Así que es imposible Aceptaros ¿Vale? No puedo De verdad Roblox Únicamente admite 200 personas Como amistad Y ya las tengo Llenas Bueno Creo que tengo 195 Así Pero vamos Que puedo aceptar a 5 Y no voy a poder aceptar a nadie más Entonces me sabe un poco Mal ¿No? Es un poco injusto Así que Bueno Pues no puedo hacer No puedo hacer otra cosa De verdad De todas formas Os he comentado muchas veces Que en todos los vídeos de Roblox Eh Vamos a ir mientras al muelle A la zona de allí De agua Os he comentado muchas veces Que tenéis En todos los vídeos de Roblox Coloco mi perfil En la descripción ¿Vale? El link Y si vais Y le dais a seguirme Eh Pues automáticamente Vais a poder entrar conmigo A cualquier juego Que yo entre ¿Vale? Si queréis entrar conmigo Salir en los vídeos O lo que sea O jugar conmigo Y ya está Pues eso ¿No? Eh No hace falta que os tenga Como amistades Simplemente si me seguís Pues ya lo veréis Esto lo comento Y también comento Que si queréis Los que estáis suscritos Podéis darle a la campanita Y activar las notificaciones También Para que os avisen Cuando yo suba un vídeo Y así lo veis ¿Vale? Esto para el que le interese Ahí está Es algo Son cosas que no comento nunca Pero oye De vez en cuando Pues viene bien comentarlas ¿No? Bueno chicos Vamos a abrir El último huevo azul Que tengo por aquí Ahí está Como veis No me dan nada del otro mundo Me dan Pokémon Que ya tengo Así que creo que Lo vamos a dejar por aquí De hecho No sé si habrán quitado De los huevos negros O es que los han puesto Ultra difíciles Pero hace Mil años Que no veo uno Así que nada Por aquí lo dejo chicos Ha estado guay Hemos dado una voltecita Y hemos conseguido Dos de los nuevos Pokémon Así que Genial Espero que os haya molado el vídeo Y así es que Puedes apoyarlo con un like Comentando y compartiendo Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao Chau Chau